Y un fiscalizador de transporte tuvo que subirse al capó de un auto colectivero para evitar que escapara. Y el agente fue llevado sobre el auto sobre casi tres cuadras en el cercado de Lima. Se agarró fuerte del parabrisas. A este inspector no le quedó más opción que hacerlo para evitar que el conductor huya. Apaga, hijo, apaga. No se está tan irresponsable. Ante la mirada de los indignados testigos, el chofer tuvo el descaro de reclamarle a la autoridad porque subió sobre su vehículo luego de haber evitado ser intervenido. El inspector, por su parte, le encaró que intentó escapar del operativo. La obstinación de este sujeto ocasionó congestión vehicular. Es en este cruce Arequipa con Alejandro Tirado que el vehículo es intervenido por el inspector. Al negarse a presentar sus documentos, toma la avenida Alejandro Tirado y avanza dos cuadras con el inspector sobre su vehículo. Afortunadamente, un efectivo bajó de un taxi para poner orden. Según la municipalidad de Lima, este abuso contra la autoridad no fue reportado, ni tampoco ha sido denunciado en la comisaría de Petit Tuars. Gracias.